Este martes arribó al aeropuerto internacional Augusto Cezadino, el experto mexicano en instrumentación Gilberto Castelano, quien se unirá al grupo de expertos que han llegado de diversos países para estudiar la situación sísmica que se ha producido en Nicaragua, principalmente en los departamentos de León y Managua. Vamos a colaborar en múltiples situaciones, mi especialidad es la instrumentación y por eso no venimos a esa parte. El embajador de México, Rodrigo Labardini, manifestó que la llegada del experto mexicano es parte del esquema de cooperación con Nicaragua que realiza el gobierno de su país. Es un gran ejemplo de lo que significa la colaboración entre amigos. Cada quien ve el fenómeno quizá desde una distinta perspectiva, una diferente perspectiva, pero todo contribuye a un solo propósito, que es contribuir a la mejoría de la salud y prevenir a la población nicaragüense también. Como parte de la cooperación mexicana también llegó este lunes otro experto azteca, Moisés Contreras, quien ya está trabajando con el resto de especialistas venezolanos y cubanos que ya están en el país colaborando con los nicaragüenses.